Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero, felicitarle por la exposición. Creo que, bueno, dentro de lo que es el corsé de la institución, y con ánimo absolutamente constructivo, creo que lo que sí que podría llevarse un poco de esta comisión serían unas antenas. Creemos que podríamos ser utilizados en esa perspectiva porque muchas de estas cosas, de las que están pasando y de las que van a pasar, las veníamos avisando desde hace tiempo. Antes de empezar, mis condolencias a los familiares y amigos de los ciclistas que el último fin de semana, Edu y Luis, fueron víctimas de la violencia vial en nuestras carreteras. Decir también al resto de los portavoces que me voy a centrar sobre todo en el tema del Consejo Superior de Tráfico, en la bicicleta y en los examinadores de tráfico, para ir concretando, porque creo que le vamos a hacer unas preguntas bastante concretas y nos gustaría una respuesta bastante concreta. Sobre el Consejo Superior, bueno, en la comisión de presupuestos, en la comisión de interior, sí que se quejó de que no había suficiente presupuesto, bueno, igual que el resto de directores generales, secretarios de Estado, vemos que falta mayor interés por parte del Gobierno y por eso hemos hecho una serie de propuestas en cuanto a la participación en el Consejo Superior. Hemos hecho enmiendas para motivar que toda esta modificación legal que usted mismo ha propuesto se lleve de forma participativa y haya suficiente representación. Sí que nos preocupaba en la configuración que tiene el Consejo Superior las entidades que estaban representadas en el Pleno, porque vemos que hay más representación de vehículos, más que en lo que nos han hecho llegar desde la Dirección General, que de la bici, por ejemplo, o los peatones, porque vemos que solo están representadas las asociaciones profesionales de la bici, pero no están representadas otros colectivos que usted ha citado en el grupo de trabajo. Querríamos también explicitar un poco cuál iba a ser el procedimiento que tienen que hacer todos los afectados en caso de querer participar en el Consejo Superior y, desde luego, lo que queremos es que haya más dinero para ello. Sobre la bicicleta, no sé si le hago la pregunta directa, si ha llegado a las conclusiones del Congreso, los varios congresos que se hicieron en Zaragoza, al que le invité, en la red de Ciudades por la Bicicleta, la Asamblea de Conbici y la Ciudad de las Bicis, que organizaron en Zaragoza. Hay una serie de conclusiones en las que ha expuesto sobre qué medidas se pueden llevar a cabo. Le leo una de ellas, que realizaron en su día a la Mesa Estatal de la Bicicleta, numerosas alegaciones en la reforma a la Ley de Tráfico de 2014 y la reforma de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de Circulación de Vehículos a Motor de 2015. Y vieron que esas demandas que se habían hecho desde los ciclistas no habían sido tenidas en cuenta, lo que ha repercutido en una vulnerabilidad en los ciclistas en carretera y un amparo desmedido, quizás, a las aseguradoras. Creemos que ahí estaría un poco una de las claves. Igualmente, le recuerdo también las constantes, yo creo que no hace falta, las constantes reivindicaciones que estos colectivos han llevado a cabo y que se han sustanciado con la señora Ana González o con reivindicaciones en cuanto al código. También voy a pasar ya a Sextra por el tiempo. En cuanto a la comisión que tuvimos en interior, nosotros le hicimos la pregunta, no tuvimos tiempo ni oportunidad de rebatir la contestación, acerca del complemento y de la escala específica. Usted ha dicho que es una cosa que se intenta, pero no hay una contestación, nos dicen los funcionarios públicos que no hay una contestación desde la dirección general y creemos que debería haberla. Le transmito tres preguntas que nos hacen llegar también a nosotros los funcionarios. ¿Qué medidas se van a adoptar a corto plazo por parte de la Administración para retribuir este puesto convenientemente? Usted habló de que se iban a volver a sacar las oposiciones, oposiciones que no se han cubierto. Entonces, ellos hablan de que en 2015 la propia DGT envió al CECIR el acuerdo de subida del complemento específico de este puesto y que 20 meses después no se conoce la posible respuesta a pesar de haberla solicitado por parte de los interesados. Le pregunto si ha recibido respuesta. La solución al déficit del personal examinador a medio plazo pasaría por crear la escala técnica de examinadores con oposiciones propias. Se están dando pasos necesarios en este aspecto. Usted ha dicho que se están realizando, pero no ha concretado qué pasos se están dando para ello. Y en cuanto al presupuesto que ha dicho al principio de personal, el portavoz Recuerdo Socialista le comentó que el aumento en la partida de personal cumplía a duras penas con el aumento del IPC. Entonces, vemos que si este complemento al que se comprometió con el CECIR no tiene presupuesto, cómo o si va a haber un cambio en las partidas o una ampliación de crédito, no sé exactamente, le querríamos preguntar por ello. Y en función de todas estas tres preguntas que los funcionarios no han respondido y que creo que son legítimas, han convocado en finales de junio y todo lo que viene siendo julio una huelga. ¿Cuál es su posición? Nosotros no estamos defendiendo los intereses de las autoscuelas específicamente, sino que las autoscuelas están apoyando las reivindicaciones legítimas del funcionariado. Y creemos que debería haber una valoración por parte de la DGT, un constante diálogo con ellos y desde luego que todo ello sería muy enriquecedor como sociedad. Creemos que estos son los tres puntos que podemos destacar hoy, pero desde luego nuestro compromiso y total disponibilidad para poder tratar el resto de los temas. Muchas gracias.